Sigue, por favor. ¿Qué? Sigue. ¿Sí? Sí. La misma. ¿La misma? Sí. Aunque me desafíen porque no la practico. Sí, como antes. Bueno, bueno. Hasta donde te quiero, siempre me has preguntado. No te suele decir. Si fue que es imposible alcanzar mi historia, yo lo haría por ti. Hasta donde te quiero, es a mis atributos. Yo responderé. Si en mi amor no hay distancias, si no es que no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Si tú quieres soñar, piénsate en lo que quieras, o a quien quieras, sí. Si tú quieres soñar, piénsate en lo que quieras, o a quien 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 quieras. Y si quieres saber cuánto te amo, te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo, porque poca es la eternidad para adorarte. Si tú quieres soñar, piénsate en lo que quieras, o a quien quieras, o a quien quieras, o a quien quieras. Bien, ¿eh? Podemos hacer.